Hola chicos, esto es Ganshan, bienvenidos a WTN Español. La reina Letizie se ha preocupado por incluir una dieta saludable en sus hijas. Locuentos de hadas han pintado un mundo casi ideal en torno a la realeza, por lo que nunca nadie imaginaría que las princesas también deben cumplir con ciertos protocolos que dictan sus títulos, así como con estrictos hábitos para mantener su salud. La princesa Leonor es la primera en la línea de sucesión al trono español, como primogénita del rey Felipe VI y su consorte, la reina Letizie. Su nombramiento se dio en junio del 2014, tras la abdicación de su abuelo Juan Carlos I. En octubre pasado, la princesa Leonor cumplió 17 años y en cualquier momento podría convertirse en reina de España, sin embargo, no se le permiten hacer cosas que usualmente. Gracias por ver el video.